Hola chicos cómo están el día de hoy aquí en China Line vamos a hacer un nuevo episodio de Assassin's Creed Syndicate así que nada chicos vamos a partir voy a saltarme un poquito la pantalla de descarga chicos ya se acaba de pasar esto de la pantalla en el último episodio nos quedamos acá tenemos que matar al científico así que nada voy a entrarle sin que yo no soy muy sutil ojo así que supongo que voy a a matar a este tipo sin piedad aunque ha sido muy sutil la verdad ninguna de ninguna forma así que nada vamos a matarlo y bueno en el episodio anterior sacamos esos skills que nos permitían robar inmediatamente el loot de la gente que matáramos así que eso lo hacía impresionantemente genial porque claro te facilita mucho el tema de andar agachándote sacando cosas así que no sé cada vez han salido cosas más geniales con el paso del tiempo y no sé me parece hasta nuevamente interesante el juego sinceramente wow wow me dio electricidad me dio por un momento yo creo que vamos a matar no lo mostramos pero bueno la idea era mostrarlo pero no se vio pero no se vio pero no se vio pero tengo mucho más que descubrir no seas miedo no soy Dios me protegerá yo continuaré tu experimento no te dejarás, Darick la señora Thorne ya ha encontrado otro pez de Edén, más poderoso que el último yo tomo ese también el Edén el Edén el que nos luchamos para obtener lo que no podemos tomar con nosotros es en nuestra naturaleza interesantísimo la verdad y le sacan una sangre como un pez de sangre a todos los que matan eso antes no lo hacían todas estas pantallas de carga no me gustan la verdad tenemos que salir de acá ahora ya nos están llegando los ataques eléctricos ok vamos a tratar de escapar de aquí lo más rápido posible entonces eso estuvo muy cerca tenemos que encontrar una forma de salir espero que eso de ahí no caiga al agua porque si cae al agua nos va a electrocutar sinceramente entonces entonces aún tengo la experiencia doble y va bajando constantemente creo que era cada mil cada mil puntos eran tres puntos o sea cada mil de experiencia eran tres puntos algo así no me acuerdo exactamente eh eh ok vamos a tratar de subir por acá exacto escape de drafting asesina a virut on kill enemy is waiting in per all ya eso es si fuera con un bonus no? nosotros no queremos el bonus así que da igual le vamos a dar le vamos a dar estamos acá ya ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? No saben cómo usarlo. El consul nos guiará. Un consejo que tu padre habría dado a la pena. Voy a ver en la vuelta en Crawley. ¡Patez, Evie! Un sonido de oportunidad que nos va a pasar. ¿Qué está detiendo a nosotros? Londres está esperando para ser liberado. Olvete a Crawley. El padre nos gustaría escuchar. Oh, padre. Puedes continuar su legado en Londres. Llegar a futuras generaciones de una ciudad reglada por templos. ¿Sabes? Jake Fry, tú podrías ser correcta. Entonces, si quieren ir a Londres estos tipos. Dice que les dijeron que no. Vamos a ir a Londres. Increíble. Ubisoft presenta. Recién estamos en el inicio. Este video. Hace sin clic. Sindicate. Sindicate es como sindicato. Así que tiene que ser como un sindicato de algo. Supongo. si no hablo chicos es porque estoy concentrado viendo la historia y viendo qué onda como es Isabel, lo que una hermosa sorpresa nuestros amigos estarán aquí pronto para buscar el artefacto, una vez que esté ubicado, te lo diré super, siempre un placer es gente como tú que da los historiantes un nombre mal me siento que no tengo tiempo para ti hoy, señor Hastings gracias por hacer mi trabajo fácil oh, mierda parece gris Musterberg, Agent DaCosta, se trata con ellos, por favor pero por un lado hay templarios que son la chica de estas, la tipa de esta y los otros bravos vamos a pasar esto, ya estamos acá no 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 porque Y aquí comenzó otra cosa muy rara Dramáticamente descendieron los FPS Como estas son ciudadanas muy grandes Muy llenas de ciudadanos Y muy llenas de vida No sé chicos La verdad Voy a tener que bajar Bajarle los gráficos a esto En el próximo episodio A ver que pasa hijo de tu mamá Sí yo creo que va a tener que bajarle definitivamente los gráficos a esto Entonces chicos esto va a ser por el día No creo que sí Porque claro aquí Se nos viene un poco complicado Así que nada chicos Los voy a dejar hasta acá La verdad que yo sé que les gustaría que siga Pero voy a hacer un par de cambios en el gameplay O sea para que corra un poco mejor Así que nada chicos ya saben Suscríbanse al canal acá arriba Dejen me like a este video Comenten bajo el Y ya saben que bajo mi banner Hay un link que hice a unidad del equipo Le hacen clic Y los va a llevar a TGN Le pueden mandar un correo a TGN Y desde ahí pueden ver Si deciden o no unirse a TGN Si fuera el caso Y ellos los aceptaran Lean bien el contrato No lo firmen de inmediato Leanlo Asegúrense Y más que todo eso chicos Así que nada Voy a dar estos puntitos que están acá Entonces voy a dar esto nada más No tengo más puntos Pero bueno Así que eso chicos Nos vemos en un próximo episodio De Assassin's Creed Syndicate ¡Suscríbete!